oh ok buenas youtube otra vez yo aquí pues la idea de cuando el contenido que estaba pensando pero todavía quedan dos cosas por hacer antes de hacer retos o practicar los retos para estar en un dato también del juego tan ahí de nuevo por así decirlo y quiero hablar hoy te lo estaba haciendo con ley voy a hacer próximamente el piso 30 entonces hay dos de will que están motivados entonces las que yo los llevo el nivel 30 y el martes por ahí lo hago no en línea no en twist es para pasarlos más que todo pero en ese por ese motivo también quiero hablar un poco del wizard la venta lo primero es que estoy en el primer ciclo entonces la forma de saberlos que vean que el nivel está blanco cuando ustedes pasan al segundo ciclo pasa a rojo y ese se me olvidó pasarlo yo solamente los paso cuando está allí y ese se me olvidó pero ahí está a rojo es una forma de saberlo me di cuenta me faltó subirle entonces dije vamos a hacerle pero viene la pregunta vale la pena hacer wizard la venta este problema tiene wizard la venta lo primero es porque haces wizard la venta porque cualquier área de wizard la venta por dos cosas quieres estos grandes leemos costos para hacer el trabajo en dragón quieres estos y los bolis para hacer para top en el rally para hacer todo algo tienes la experiencia que vota este quieres el oro que vota este ya lo había mencionado en formar tipo pero acá viene el primer problema entonces primer problema no primer detalle por así decirlo resulta que eso fue hecho por otra persona no es mío pero acá se recopiló el detalle que encontró el término de experiencia el que más da experiencia nunca más de la experiencia es el 24 el 24 es el de Tarnatus Junior o Iblis ¿cuál es el problema? yo dije ah 24 hace más hagámoslo cuando lo hice resulta que me estaba demorando el doble de tiempo que rom 15 y eso que significaba que haciendo dos rom 15 apenas nació el 94 entonces viene la comparación de las experiencias aquí me daba más experiencia al final 15 me daba más experiencia entonces pese a que 15 no es el que mayor experiencia da quien se da una buena relación experiencia tiempo y alguno dirá pero es que yo no voy a hacer sino tres rom todos los días hagamos el 24 una vez a lo cual le digo si no tienen dos personajes por ejemplo yo tengo amarilla él y si ya tengo muchos entonces me queda más fácil por el mismo tiempo de hacer una 24 hacer 3 24 hacer 6 15 y obtengo más experiencia obtengo más dinero tengo más de todo entonces el 15 es el valor importante que tan solo tienen uno ah pues hagan el 24 pero a futuro van a conseguir un segundo personaje y van a ser el 15 y van a ganar más entonces ese es el detalle importante hacer 15 porque es lo mejor listo luego alguien dice bueno yo quiero pasar al segundo ciclo que es rojo los problemas de los ciclos es que ustedes no pueden compartir alguien que haya el ciclo 1 está en el ciclo 1 y no puede ser ayuda por alguien del ciclo 2 entonces esa era la otra opción de por qué esperaban para pasar al piso 30 era eso ayudar un poco al gril a subir pero acá es donde viene el segundo problema si tú pasas el piso 30 automáticamente vuelves al primero del segundo ciclo y tienes que volver a subir al piso 30 y si vuelves a pasarlo vuelves y alguien podría estar pensando y para qué quiero pasar el piso 30 y la respuesta es no tienes por qué pasar el piso 30 no pases el piso 30 si quieres maximizar todo lo voy a hacer me imagino que ellos lo hacen sabiendo eso si no pues ese video los hará replantear me van a decir en el en el score del grupo ya no ese video me convenció no voy a hacer eso es que antes uno obtenía este todo eso era para obtener este y que tenía este este era palabras más palabras menos perdón voy a dejar ese estorno en el sistema bueno entonces palabra de las palabras menos este es el que está acá así hasta acá era el que votaba ataque y votaba ataque y tocaba reiniciarlo porque a veces no salía hacia allá con esto entonces tenía un ataque y este era mejor que el que uno compraba en la tienda de de hero shop que está acá ahí puede comprar dos ahorita hablaré de los dos que pueden comprar que son estos dos uno puede comprar este que es el gnosis y este que estoy ocupado que es el persephone entonces alguien dirá pero oiga este le votaba más porque vota ataque en cambio este no no sería mejor este y es acá donde viene el problema este no lo compré no vale la pena antes valía la pena antes yo volía compraba este compraba este y salía ya no ya vale la pena hacer el último mapa y obtener este de una vez creo que hice un video explicando de por qué entraban a ser 160 o menos pero la idea es que ustedes no lo hacen el de 60 hay una razón por qué no se hace pero en particular el problema es que este ya es sin basura porque si aparte de se separa este el otro lugar ya está reservado para persephone persephone es el mejor arete ir del juego y la razón es que tiene el efecto no dice el efecto no tiene el efecto neto de incrementar el ataque cada cierto tiempo cuando activa super arte y cuando incrementa el ataque lo incrementa bastante lo incrementa más que estos de acá este incrementa 139 cuando ustedes tienen 27 mil como yo 139 no es mucho en cambio el incremento el ataque de este es un porcentaje de este no es un tijo como 139 entonces como es un porcentaje de este el daño si se ve se nota cuando está activo fácilmente la diferencia entre un harkion por ejemplo con un arete de persephone y con uno de este se siente hartísimo sobre todo cuando se activa la diferencia de activación y activación se nota si se activa en un buen lugar pueden hacer fácilmente 40 mil más puntos es muy bestial pero no vale la pena hacer más de 35 entonces si este arete ya no vale la pena y es estos dos los típicos entonces wizard laberine ha perdido toda su identidad esto los farmean con hero points salen más de los que necesitan no tienen por qué hacerlos hacer y obtener este no vale la pena porque no lo van a usar es mejor los otros dos van a resetear todo el lungion y van a tener que volver a comenzar a subir desde el primero y de subir de primero al 15 están perdiendo experiencia y están perdiendo todo entonces ¿para qué hacerlo? no, no se hace o sea esto esta inclusión de de teroka lo que hizo fue prácticamente matar pasar el peso 30 del laberinto ya no vale la pena llegar a 15 es prácticamente el meta llegan a 15 y se detienen en 15 a farmear no más no vale la pena ni siquiera hacer 16, 17, 18 no vale la pena háganlo por desafío perfecto tengan eso en mente o sea lo siempre he dicho hay cosas que uno hace porque quiere hacerla pese a que no revitúa en este caso el piso de laberinto es del 15 al 30 ahí fue la de estos recompetar el círculo para hacer el siguiente no revitúa es pérdida de recursos es pérdida de tiempo si lo quieren hacer perfecto háganlo con eso en mente no recomienden a alguien decir no tiene que pasar no hagan eso no es no es útil listo se podría mejorar si ellos podrían corregir eso yo le vengo diciendo desde hace rato por ejemplo el giro de un guión el de la noche yo creo que tengo que hacer otro video muchos videos por hacer está este yo siempre hago un streaming y llego hasta 35 acá y acabo y me voy la razón de esto es que me da este ring of befinance que es lo mejor en particular me interesan los natal más que los ring of befinance no los estoy usando debería usarnos eso me debería subir más rápido el missus level pero lo estoy haciendo a lo ligero no me interesa subir tan rápido el missus level pero alguien me podría decir que si yo quiero subir un rápido pero ahí tienes un eno de los befinance natal me interesa los estoy obteniendo para usar usarlos mucho en aplazado de dinero este que es el mejor esto es basura y esto pues ya tengo varios y estoy mejorando mi equipo sin jp recesión haciendo simplemente estos aros el siguiente si ustedes si pasaran me dirían ah esto todo esto es basura desde que salieron las cartas del heart team todo lo que está de aquí a aquí es basura y vuelvo a retomar acá a obtener una heart con iron chart que no me parece tan bueno pues de verlo y este que es hasta los 500 que es para obtener el título de de este que es igual al título de todo farmé más todo piso 10 que esta mierda prácticamente igual puede ser que este se va no es igual que estoy diciendo ya tengo el piso 10 hecho tengo una de esos fragmentos es la misma mierda como se mejoraría este de la misma manera que se puede mejorar usar la venta si quieren envíenle mensajes a cox si lo una propuesta creo que yo se la envié pero no lo te van de pronto si más personas lo hacen oiga se ponen a pensar tener toda la razón y es que eh voy a usar la venta las recompensas como eso está el dulce quiero todo igual hasta el piso 30 pero en el piso 30 en vez de votar todo esto vote un single reset uno solo o dos solo eso ya me motivaría yo a decir bueno pues si vale la pena cambiarlo porque el single reset pesa más que toda la experiencia esta que están perdiendo si votaran dos hasta yo diría de una háganlo si votaran tres sería super genial cuatro nunca lo vamos a ver pero con uno solo mejoraría bastante con este acá diría si vale la pena entonces se pueden mejorar si no creo que lo hagan ya bueno que lo hicieran pero bueno entonces eso es para decirles no vale la pena hacer la torre laberinto hasta que ellos hagan muchos pero muchos campos pues bueno suerte no vale la pena no vale la pena